No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. ...de Bárcena en Barranquilla, Michael Rangel nos acompaña a esta hora en el Bar Caracol, jugador que va a hacer muchos goles sin duda en el América. Michael, bienvenido al Bar Caracol, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, y bueno, agradecido con la invitación de poder compartir con ustedes un trato agradable. Eso es lo ideal, un día me encontré a Michael Rangel en un aeropuerto por allá esperando, pensativo, creo que en ese momento iba para Junior, si no estoy mal, Michael. Bueno, la verdad, no lo recuerdo muy bien para aquel lado iba. Sí. ¿Qué espera en el América? Porque uno ve sus características y lógicamente, ya lo comentará Iván René Valenciano, que fue goleador, uno no solamente necesita ser goleador, sino que lo acompañen para hacer goles. ¿Cómo lo ve en el América? Pienso que, bueno, me siento muy cómodo, me siento muy cómodo con el equipo que hay, obviamente han llegado otros jugadores de gran talla también, y bueno, espero que nos podamos complementar muy bien, que nos podamos compenetrar para, obviamente, ellos me puedan llevar bien la pelota hasta el área y yo estar bien claro, bien tranquilo para poder definir siempre. Michael, ¿cómo estás? Un gusto, Iván René Valenciano te saluda. Buenas, Iván. Bien. Un gusto poder hablar contigo también. Bueno, siempre he dicho y sigo sosteniéndolo, y bueno, ahora que tengo la posibilidad y la oportunidad de poder conversar contigo, que me parece que eres un delantero goleador, que de pronto en Junior, pues las cosas no se dieron de la mejor manera, pero siempre he creído que tienes la capacidad goleadora como para convertirte en uno de los goleadores del torneo. La pregunta mía puntual es, en este América, con el entrenador que hay, viene del extranjero, de pronto no conoce el medio colombiano, ¿con qué jugador de la América actual te identificas? Tú sabes que uno siempre tiene una sociedad con jugador que se lleva bien, que es el que lo habilita a uno, es el que lo pone mano a mano, entonces uno tiene esa afinidad con ese jugador. ¿Cuál es el jugador que en América hoy puede formar esa sociedad o esa dupla con Michael Rangel? Bueno, la verdad pues no he tenido la oportunidad de tener muchos partidos con el equipo, pero lo poco que he estado con ellos ya en Estados Unidos y acá el partido, el inicio del torneo, con Luis Sierra y con Carlos Sierra y con Jesus Cabrera, son dos jugadores fundamentales en el equipo, y bueno, pienso que con ellos se puede lograr cosas importantes y ellos son los que los encargamos de llevarme la pelota hasta el área. Michael, ¿qué concepto le merece el profesor Guimaraes? Muchos no teníamos tanta expectativa con el profesor y aunque digamos que apenas va una fecha, se le vio una buena cara también a América en los amistosos, en esta primera fecha por supuesto, ¿cómo ha sido el entendimiento con él, sobre todo por el tema del idioma? Muy bueno, la verdad él prácticamente habla español, habla castellano totalmente, y bueno, pienso que nosotros los que somos más experimentados, los que hemos jugado más y hemos estado en equipo grande, debemos colaborarle a él, explicarle y hablarle también un poco de cómo es el fútbol acá en Colombia, él poco a poco ha ido mirando y se ha dado cuenta de muchas cosas, entonces nos lo ha hecho saber a nosotros, y bueno, entre todos tenemos que ayudarnos para sacar esto adelante. Un saludo muy especial. Michael, si bien el hincha americano todavía sigue pretendiendo que al equipo lo refuercen como es el América, un equipo grande, en el último tiempo América ha tenido muy buenos goleadores, ¿no? El Teclas Farías, Cristian Martínez Borja, ahora Fernando Aristeguieta, llega Michael Rangel. ¿Usted tiene en mente algún número de goles con los que quisiera marcar y con los que quisiera terminar la temporada con el América de Cali? Soy de los jugadores que pienso obviamente en hacer una cantidad de goles, pero eso lo da el día a día, ¿no? De lo que uno trabaje, cómo uno se entrene, cómo uno se prepare, y bueno, que haga cosas extras aparte del entrenamiento que el profe nos puede dar. Soy de los que siempre me quedo pateando 10 pelotas más, soy de los que siempre estoy ahí viendo videos, aprendiendo de otros jugadores para obviamente plasmarlo dentro de la cancha, aprender movimientos que son muy importantes y siempre estar bien ubicado dentro del área. ¿Cuál es su sueño con el América, Michael? ¿Cuál es su meta en el conjunto que sin ninguna duda sueña con volver a un título y una de las más grandes aficiones del país? Son muchos, tengo muchas aspiraciones, me he trazado varios retos. Bueno, este es un reto para mí. Tengo muchos objetivos por cumplir acá. Uno de ellos obviamente es entrar a los ocho, sería el primer objetivo, después llegar a una final y obviamente sería ganarla. O sea, el sueño es ser campeón. Sí, claro. Entre otras cosas, también sería muy importante para mi carrera ser goleador. Eso es lo que anhelo, eso es lo que aspiro y para ellos me trabajo todos los días, para el día que me toque actuar, poder hacer las cosas bien, ayudar a mis compañeros y obviamente ellos me van a ayudar a mí para que yo siga marcando goles. Sin duda, sin duda. ¿Cómo lo ha recibido la afición, los hinchas, el hincha que va al estadio? Muy bien. Me han tratado de la mejor manera. He salido poco acá en Cali, pero bueno, cuando me encuentro la gente me dan las palabras de apoyo y eso es muy grato para uno como jugador, espero hacer las cosas bien y bueno, ser respaldado siempre por el hincha que son los que siempre están en la tribuna alentándolo a uno para que uno se esmere y haga las cosas siempre bien para que el equipo gane. Ellos necesitan también que uno gane para ellos sentirse bien, para darle toda esa alegría que la hinchada americana la necesita. Michael, ¿esta América está armado para llegar hasta dónde? ¿Hasta dónde ya estás dentro, ya conoces el grupo y conoces a la mayoría de tus compañeros? ¿Hasta dónde está para llegar a esta América? Es lo que si nos lo proponemos con la gran calidad de jugadores que hay, es un grupo sano, entonces podemos llegar a lograr cosas importantes ¿Por qué no soñar con un título? Y bueno, estamos en dos competiciones y ¿por qué no pelearlas en finales? Gracias. 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 Gracias.